¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y ha llegado el gran momento que todos estabais esperando, el final de Pokémon Mystical enfrentándonos a la Liga Pokémon. He decidido que este fin de semana, el sábado y el domingo, cada día de este fin de semana obviamente, subiré un episodio enfrentándome contra la Liga Pokémon. Este será la parte 1 y mañana domingo será la parte 2 y seguramente la parte final de esta serie de Pokémon Mystical, que empecé a hacerla prácticamente hace un año. Sí, creo que prácticamente hace un año, no me acuerdo si fue en diciembre del año pasado, fue por esa fecha más o menos, así que ¡guau! ¡Casi un año de Pokémon Mystical! O sea que este juego es bastante largo. O eso, o eso, o es que me tomé el tiempo en realizar este gameplay, bueno, no importa. Lo importante aquí es que finalmente hemos llegado a la Liga Pokémon y hoy toca enfrentarnos contra el alto mando utilizando el siguiente equipo. Tenemos a Dragonite al nivel 62, que además ha aprendido en Fado, un ataque tipo dragón bastante fuerte y encima como Dragonite. Bueno, por lo menos este Dragonite tiene más ataque físico que especial, pues nos vendrá de Fábula. También tenemos a Gardevoir al 62, Machamba al 62, Blastoise al 62, que además también ha aprendido Hidrobomba, lo cual nos vendrá muy bien. Aunque bueno, todo depende porque el Hidrobomba falla más que una escopeta de feria. Tortera al 62 y Luxray al 62. Este será el equipo final que luchará junto a mí en la Liga Pokémon. Esperemos que nos vaya todo bien. No sé qué tipo de Pokémon utilizarán los líderes del alto mando, la verdad, no lo sé. No tengo la más remota idea, así que... Veremos qué nos acontece. A ver, vamos a comprar unos cuantos objetos, porque como no estamos en un Nudlock, pues podemos comprarnos todo lo que queramos. Así que a ver, vamos a comprarnos restaurado todo. A ver... Uf, demasiadas, 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 nada. Vamos a comprarnos... Unas... 25 he restaurado todo, sí. Eso es. Y ahora vamos a comprarnos Revivires. Vamos a comprarnos 25 también, sí. Que por algo estoy montado en el dólar. ¡Ea! Y ya está. Con esto será suficiente. A ver, lo tengo, ¿no? A ver si no lo voy a tener. A ver... Aquí, restaurado todo y Revivir. Vale, perfecto, perfecto. ¡Uy! También tengo un caramelo raro. Vamos a utilizarlo. Voy a utilizarlo en... Yo que sé, en Gardaer Buar mismamente. ¡Ea! Ya está. Para Gardaer Buar es un nivel más fuerte. Venga, vamos allá. Deseadme suerte, chicos, porque empezamos la Liga Pokémon de Pokémon Mystical. Déjame ver tus medallas. Todo en orden, pasa. Pues muchas gracias. Venga, adelante. A ver... Aquí está el primero. El primer miembro del alto mando. Chicos, vamos allá. Voy a empezar con el Starter Dragonite, ya que al ser de tipo dragón, exceptuando los Pokémon de tipo hielo, el resto de los Pokémon, o por lo menos la gran mayoría, será resistente a ellos. Así que, adelante. Bienvenido a la Liga Pokémon. Yo soy Sonix. ¿Sonic? No, no, no. Sonix. Sonix, con X. El primero de la Elite Four. Como tu primera vez aquí, te diré las reglas. Signo raro. Es una batalla común en la que se pelea con seis Pokémon ambos entrenadores. Sí, lo sé. El ganador sigue. El perdedor se va. ¿Entiendes? Sí. A ver, chico, que estoy jugando a Pokémon... Joder, el tío está amazado. Llevo jugando a Pokémon desde que salió el Pokémon edición roja de Game Boy. Ya sé muy bien cómo funciona esto. No me cuentes milongas. Bueno, va que nos saca un Kingler. Vale, Kingler de tipo agua. Vale, no importa. A ver, vamos a ir con... Vuelo. Al que nos hace pisotón. Vale, lo falla. Ahí está el vuelo. Y ahora cuando evitamos con vuelo... Uf, tiene bastante defensa este Kingler. Vale, pero nuestro Dragon también tiene buena defensa, así que no importa. A ver. Vamos a hacer ahora enfado, sí. Protección, me cago en la madre que lo parió. Y que lo hubiera hecho Adrede. A ver, otra vez. Ahora sí, enfado. Perfecto. Y... ¡Wow! Lo matamos de un golpe. Perfecto. Fuera ese Kingler. Vale, a ver que nos va a sacar ahora Lapras. O sea, que este utiliza Pokémon de tipo... De tipo agua. Bueno. Cuidado con Lapras que es de tipo hielo. Y aquí Dragonite. Qué peligro. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a sacar... Bueno, también puedo sacar a Machamp. Que este tipo lucha. Vamos a sacar a Machamp. Qué demonios. Venga, Machamp. Que tú puedes. A por ese Lapras. Vamos a hacer... Tajo cruzado. Ahí está. Tajo cruzado. A ver si lo matamos de un golpe. Baja, 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 baja. ¡Eso es! Que por algo Machamp tiene mucho, mucho ataque físico. Pero mucho ataque físico. Perfecto. Vale, ahora me va a sacar a Vaporeon. Que es decir, de tipo agua puro. Así que vamos a sacar... No, a Luxray. A Luxray. Sí. Vamos con Luxray. Venga, Luxray. Que tú puedes. Bien, le intimidamos. Perfecto. Aunque Vaporeon tira más de ataques especiales. Así que eso no da por qué. Igual vamos con Rayo. Somos más rápidos. Perfecto. Y en principio este Vaporeon debería caer de un golpe. Debería caer, debería caer, debería caer... ¡Ahí está! Golpe crítico. Bueno, yo creo que sin el crítico habría caído de todas formas. Vaporeon debilitado. ¡Vámonos, Luxray! Así se hace. Vale. Milotic. Seguimos con Luxray. Que además creo que Milotic es de tipo agua volador. Como es guiar a dos. Creo, creo. Creo recordar que es así. No estoy seguro. A lo mejor es tipo agua puro. Pero creo recordar que es agua volador. Así que venga, vamos con Rayo. Y si acaso es de tipo agua volador, debería ser efectiva por cuatro y debería caer de un golpe. Vamos a ver... ¡No! Hostia, hidrobomba. Y no falla, ¿eh? Y no falla el hidrobomba. Me da de lleno con el hidrobomba. Vale, entonces es de tipo agua puro porque si ha resistido el rayo... O tiene un ataque... O sea, perdón. O tiene una defensa especial de cojones... O es de tipo agua puro. Bueno, lo importante es que ese Milotic ha caído. Y ahora vamos a sacar a Lumion. Va, seguimos con Luxray. ¿Cuántos le quedan? Dos Pokémon. Vale. Vamos ahora por Lumion. Vamos con Rayo, obviamente. Y en principio, Lumion debería caer. Debería caer de un golpe con Rayo. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. ¡Y a un pez, el mamón! Hidrobomba. O sea, a los... A los de los juegos siempre aciertan con el puto hidrobomba. Pero si yo me atrevo a hacer el hidrobomba... Fallo. Vamos, me juego el cuello. Y encima lo he estorado todo. Me cago en su madre. Venga. No, quería hacer el rayo, joder. Esto me pasa por... Darle... Al... Al... Darle demasiado pronto. Bueno, pues nada. Luxray fuera. ¡Me cago en la puta! Bueno, no, no, no. No nos enfademos, Ale. No nos enfademos. Venga. Carter Power. Vamos a hacer Psíquico. Y ala. Fuera es el un minion de mierda. No importa. Les no importa. Que tienes que vivir. Esto no es un Nudlock. Así que no te preocupes. Vale. Feraligard. Vale. Feraligard puede tener triturar y mordisco. Así que prefiero no... Prefiero no arriesgarme. Vamos con Torterra. Y que Torterra se encargue de ese Feraligard. Así que adelante. Vamos con Hoja Aguda. Ahí está. A ver si lo ha matado un golpe. Uf, no sé yo, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y se queda en rojo el... Asqueroso. Cuchillada. Vale. Vamos con Gigadrenado. Esto lo todo me cago en su madre. Es que como lo sabía. Venga, Gigadrenado. Ahí está. Vale. Restauramos nuestra vida. Y ahora vamos a rematar con... Eh... Tres parrocas, obviamente. Ay, disculpadme. Es que estoy horrible de la garganta. Bueno, estoy mal de todo. Bueno, ahí está. Feraligard debilitado. Y vencemos a Sonix. Sonix el Heshox. Nada mal para tu primera vez. Sorprendente. Gracias, gracias. Uno hace lo que puede. Me ganaste. Puedes seguir en pie. Suerte con Cuar. La necesitarás. Vale. Vamos a restaurar la vida de... Nuestro... Nuestro pobre Luxray. Que por mi culpa... Ha caído debilitado. Voy a utilizar la super poción. Vale. Otra super poción más. Eso es. Y... Espera. Tenemos alguna poción así... Poción de estas tontas, ¿no? Vale, es igual. Nuestro Luxray ya está bien de salud. Así que venga, vamos a seguir. Vale. Uh... ¡Hostia! Pero si este es el protagonista de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me estás contando? Oh, Dios mío. Pero... Pero si es... ¿Rubí es? Sí, creo que es Rubí. Bueno, es igual. Vamos a... Vamos a pelear contra él. Hola, me llamo Quar, símbolo raro. Soy el segundo miembro del alto mando. Soy un tipo callado, así que vamos a pelear ahora. Venga, vamos allá. Protagonista de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda. Coño, ¿qué hace aquí el protagonista? Que se llama Quar. Quar. ¿Quar de cuarzo? Se debería llamar Rubí. Creo yo, pero bueno. Vale, nos saca un Espeón. Así que vamos con... Enfado, sí. Enfado a muerte, psíquico. Aguántalo, Dragonite. Aguanta el psíquico. Bien, lo aguanta. Enfado. Debería haberle restaurado la vida también a Dragonite, ahora que me acuerdo. Vale, psíquico. Deberías aguantarlo, Dragonite, como lo habías hecho antes. Ahí está. Enfado. Y debería caer ese Espeón. Debería caer, debería caer, debería caer. ¡Ah, eso es! Golpe crítico, además. Bueno, perfecto. Hasta luego, Espeón. A ver, ¿qué nos va a sacar ahora? Nugon. Nugon, que es de tipo agua-hielo. Vale, pues vamos a sacar entonces a Machamp. Venga, Dragonite. Has cumplido bien tu papel. Vamos allá, Machamp. Vamos a hacer, obviamente, tajo cruzado. Y este Dugon debería caer igual que Lapras. Vamos a ver, dime que sí. ¡Eso es! ¡Fuera este Dugon! Estupendo. ¡Buen golpe, Machamp! ¡Buen golpe! Vale, Metagross. Metagross es de tipo acero, pero no sé si es de tipo acero psíquico. No me acuerdo. ¡Uf! Bueno, voy a seguir con Machamp por si acaso. Y a ver si con un golpe de suerte conseguimos vencerlo con un tajo cruzado. Venga. Psíquico. Lo sabía. Este tipo psíquico, Metagross también. ¡Ah, Machamp, 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 Machanani de coña! ¡Golpe crítico! ¡Me cago en la madre que lo parió, el hijo de la gran puta! Bueno, pues vamos con Blastoise. Verás tú. Voy a intentar hacer el hidrobomba y verás cómo falla. Verás cómo falla. Es que lo veo venir. Verás. Hidrobomba. ¡Ah, no! Lo acierta. Menos mal. Vale, a ver si cae este Metagross. No, no cae. Psíquico. Deberías aguantarlo. Blastoise. Deberías aguantarlo. Deberías aguantarlo. Bien, lo aguanta. Lo aguanta muy bien. A ver si acierto todo el hidrobomba. Vamos. No, lo falla. Es que ¡cómo lo sabía! Acierta el hidrobomba. Vale, ahora sí. Y este Metagross... ¡Debilitado! Ahora sí. ¡Perfecto! Bien. A ver qué nos va a sacar ahora. ¡Uh! ¡Dragonite! ¡Uh! ¡Dragonite! Pues con Dragonite ¿qué puedo sacar? Se me ocurre de Gardelboar únicamente. Sí, Gardelboar. No quiero sacar a Dragonite porque no sé si... ...si podrá aguantar a este otro Dragonite. Porque está muy bajo de salud. A ver. Vamos a hacer... Psíquico. A ver cuánto le quitamos con Psíquico a este Dragonite. A ver. Más de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Bien. Más de la mitad. Perfecto. Agilidad. Vale. Puede ser un problema la agilidad porque ahora nos puede atacar a nosotros primero. A ver. Psíquico. Ataque al... Aguántalo. Gardelboar aguántalo. Aguántalo. Bien. Aguántalo. 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 Psíquico. Y en principio este Dragonite debería de caer. ¡Eso es! ¡Cayó! ¡Perfecto! Buen golpe, Gardelboar. Estupendo. A ver qué nos va a sacar ahora. Tiranitar. Tiranitar de tipo tierra... ...siniestro. Si mal no me equivoco. Vale. Pues entonces vamos con Blastoise. Venga, Blastoise. ¿Qué tú puedes con este Tiranitar? A ver. ¡Oh, mierda! Es verdad que tiene la vida Tormenta de Arena. ¡Oh, esto no me gusta nada! Debí haber sacado a Torterra. Debí haber sacado a Torterra. No me había dado cuenta de esto. Bueno. A ver, vamos con Surf. Prefiero no arriesgarme con Hidrobomba. Para que lo falle. Ahí está el Surf. Y a ver si cae este Tiranitar. Se queda en amarillo. No me jodas. Vale, cara de susto no me importa. A ver. A ver, está. Esto lo vamos a quitar deprisa. A ver, Surf. Avalancha. Hostia. ¡Ay, cuidado la avalancha! ¡Bien! ¡Lo aguanta! ¡Muy bien, Blastoise! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Fuera este Tiranitar! ¡Hala! ¡Hasta luego! Bien. A ver, ¿qué nos va a sacar ahora? Arcanine. ¡Ay! Podría continuar con Blastoise porque tiene la... Esta del... De la Tormenta de Arena. Y eso puede ser un problema. No puedo sacar a Torterra porque me va a hacer un ataque de tipo fuego y me va a hacer pupa. Aunque bueno, Torterra al ser de tipo tierra le haría daño neutral, ahora que me acuerdo. A ver, ¿qué es lo que sabe Torterra? A ver que me... A ver. A ver, Torterra, ¿qué es lo que sabe? Hoja Aguda, Corte Furia, Trepa Roca... Podría hacerle a ese Arcana y Trepa Roca solamente, porque Hoja Aguda y Gigadrenador no le van a hacer mucho daño. Y Corte Furia tampoco. Nada, mejor con Luxray y... Y que aguante todo lo que pueda. Venga, Luxray. Creo que este es solamente el último Pokémon que le queda. Y encima le intimidamos, perfecto. Bueno, nos intimidan nosotros también, no importamos con Rayo a muerte. Velocidad extrema. Cuidado, Luxray. Le hemos intimidado, debería quitarte menos. Bien, 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 lo aguanta muy bien. El velocidad extrema, perfecto. Ahí está el Rayo, bien lanzado. Y ahora cuando lo quitamos nosotros... Vale, 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 vale. Otro Rayo más y lo vencemos. Velocidad extrema, ¿lo aguantas? Deberías aguantarlo, Luxray. Lo aguanta muy bien. Venga, Rayo. Y ahora sí, este segundo miembro del alto mando, debilitado. Perfecto, muy bien. Y listo, vencemos al... Al protagonista de Pokémon Rubi, Zafiro y Esmeralda. No debí perder. Pues has perdido, machote. Lo siento mucho. La diferencia de nivel es obvia. Tú debes seguir avanzando hasta el próximo. Ten mucho cuidado, espero que ganes. Bueno, gracias, gracias. A ver. Utilizaré el... El revivir. En Machamp. Ahí está. Y ahora vamos a poner el restaurado todo en Dragonite. Y ahora vamos a utilizar las 10 superpociones que nos quedan. A ver. Garder Power. Eh, Machamp. Vamos a utilizar otra más en Machamp. Eso es. Y ahora en Luxray. Otra más. Vale, así está bien. Ajá. Sí, vale, bien, 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 bien. Bueno. Vamos a continuar. Vale. Como esto... Pensaba subirlo en dos partes, pero creo que lo voy a subir solamente en un episodio. Creo que sí. O... Bueno, creo que mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a pelear contra este miembro del alto mando. Y ya para el próximo... O sea, para mañana nos enfrentamos contra el último miembro del alto mando y contra el campeón de la liga. ¿Vale, chicos? Venga. Vamos a por este. A ver qué tal. ¿Qué tal? Yo soy Peggy, el tercer miembro de la Elite Four. Si llegaste hasta aquí debes de tener mucho poder. Bien. Ahora quiero verlo. Pues venga. Vamos a verlo. ¡Pero si es rojo! ¡Pero si es rojo! El... ¡Míralo! ¡Es rojo! Con una... Aunque les parezca un poquito diferente, es rojo. ¡Es rojo! Del... Del Pokémon rojo, azul, verde y amarillo. Bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces el... El cuarto miembro, ¿quién es? ¿El de Pokémon negro y blanco? ¿El de Pokémon perla, diamante y platino? Esto es increíble. Bueno, a ver. Nos saca un Arcana y vamos con Dragonite. Vamos a hacer enfado a muerte, por supuesto. Oblecea extrema. Deberías aguantarlo muy bien, Dragonite. Bien, lo aguanta. Perfecto. Enfado. Vale, otro enfado más y lo vencemos. Ahí está. Perfecto. Muerto este Arcana ahí. Vale, a ver qué nos va a sacar ahora... Golem. Golem tipo roca, tipo tierra. Vale, vamos a cambiar de Pokémon y vamos a sacar a... Torterra. Venga, Torterra. Tú puedes con este... Con este Golem, sin problemas. Vamos con... Giga Drenado. Deberías quitarle bastante porque es efectividad por cuatro. Deberías, 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 deberías. ¡Eso es! ¡Muerto de un golpe! ¡Hala! Hasta luego, Golem. Fue un placer. Estupendo. Vale, Milotic... Eh... Milotic que es de tipo agua, ¿no? Eh... Sí. Vale, vale. Pues seguimos con Torterra. Vale, ahí está Milotic. Vamos con Giga Drenado otra vez. Aunque debería reservarme los Giga Drenados, ahora que me acuerdo. Y tirar de Hoja Aguda. Uff. Nos va a costar bastante vencer a este Milotic. Vale, menos al grado. No importa. Vamos con Hoja Aguda. A ver si le quitamos más con Hoja Aguda o con Giga Drenado. A ver qué tiene más. ¿Si ataque físico? O sea, defensa física o defensa... Mierda, se queda en rojo. Atracción. ¡No! Me fastidies. Y ahora encima nos... Ah... Ahora encima nos enamora. Vale, vamos con Luxray mejor. Ahora le pondrá el... Restorado todo. Obviamente. Vamos con Rayo. Danza Lluvia. Vale, no importa. Rayo otra vez. Y fuera Milotic. ¡Hala! Que te... Zursar. Vale, a ver qué nos va a sacar ahora. Forre 3. Forre 3 tipo bicho, tipo acero. Y yo sin tener ningún Pokémon de tipo fuego. Esto es increíble. Pues a ver a quién saco. Vamos con Dragon Age mismamente. Y tiramos de vuelo. Vale, pero antes de nada... Antes de nada vamos a hacer... Vamos a tirarle una onda a trueno para paralizarlo. Eso es. Vale, está paralizado. Perfecto. No nos ataca. Y ahora sí vamos a... Y... Vamos a tirar de vuelo. Venga, ahí está el vuelo. Entonces el giro rápido pero no falla. Perfecto. De todos modos el giro rápido no... No hace mucho daño. Nos quitaría... Creo que solamente... ¡No lo falles, Dragonite! Púas. Vale, no importa. Vuelo otra vez. Como digo, el giro rápido nos quitaría seguramente... Tres PS o así. Nada más. Supongo. Vale, paralizado. Perfecto. Seguimos con vuelo. Estamos a pasarlo de prisa. Ahí está. Giro rápido. Ah, pues nos quita más. Bueno, no importa. Vuelo otra vez. ¡Explosión! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Cuidado Dragonite! ¡Ahí está la mierda Dragonite! Bueno, no importa. Esto no es un Nuzlocke, repito. A ver, vamos a sacar... Yo qué sé. A Garderboar, miemamente. Vale, las puertas nos quitan vida. No importa. A ver qué nos va a sacar. ¡Gengar! Vale, perfecto. Bueno, perfecto... Depende. Si somos más rápidos... Con el Psíquico le vencemos. Pero si él es más rápido, nos tira bola a sombra. Adiós a Garderboar. Venga, Psíquico. Rayo confuso, joder. Y encima más rápido. Garderboar, no te hieras a ti mismo. No te hieras a ti mismo. No te hieras. 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 ¡Bien! No se hieren. Perfecto, Psíquico. Y este... Y este Gengar debería de caer. Bueno, Gengar. Este Gengar debería de caer... ¡Ahí está! Perfecto. Muerto este Gengar. ¡Hala! ¡Que te zurzan! Vale, un Breon. Un Breon tipo siniestro, vale. Ya sabemos lo que tenemos que sacar, obviamente. Machamp, ha llegado tu hora. Tumba este Umbreon... Con toda tu potencia de ataque físico. Tajo cruzado. Vale, chirrido. Vale, es más rápido. No importa. Túmbale con un buen tajo cruzado. Ahí está. Mátalo, 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 mátalo. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Hasta luego, Umbreon! Perfecto. A ver qué me va a sacar ahora. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! Ya le hemos vencido. ¡Ah! Bueno, pues perfecto. Nunca te había enfrentado a nadie como tú. Tú serás el campeón. Lo presiento. Bueno, bueno. Pues muchas gracias, Rojo. Aunque aquí te llamas Peggy. No sé por qué. Pasa y pelea con el último de la Elite Four. Te lo mereces. Vale, muchas gracias. Pero eso ya lo haremos el próximo día. Es decir, mañana. Eso ya lo haremos mañana. Con el capítulo final. Posiblemente el capítulo final de Pokémon Mystical. Os espero mañana. No faltéis a la cita. Mientras tanto, si este vídeo os ha gustado, hacedmelo saber. Regaladle un me gusta, que es gratis. Suscribiros al canal si aún no lo estáis para ver más vídeos como este. Y estar al tanto de los próximos vídeos y próximas series que iré subiendo más adelante al canal. Agregadme también a Twitter para poder charlar conmigo. Y no olvides decirme qué os ha parecido este episodio en la caja de comentarios. Venga chicos, un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima.